Al final Nuestra Casa queremos relevar también una noticia positiva desde el mundo de la educación, particularmente desde el Colegio Básico San Vicente de Talcahuano. Hay un grupo de estudiantes que ha clasificado a un mundial de robótica. Estamos con las protagonistas y también, por supuesto, con quienes han acompañado estos procesos. Milka Schmelz, profesora, guía del taller de robótica del colegio. Daniela Plasencia, directora de Servicios Incorporados, también de Talcahuano. Paulina Esparza, directora del Colegio Básico San Vicente de Talcahuano. Y como decíamos, sus protagonistas. Están con nosotras hoy día Anaís, parte del equipo. Y Oriana, que es además la integrante, no vamos a decir más pequeña, sino que la más joven en esta oportunidad. Pero con más prospecto también de seguir avanzando en la robótica. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, buenos días. Oye, además qué rico, me encanta que sean mujeres las que están hoy día acá. Sí, claro. Hay que relevar varios conceptos. Entre ellas que es un taller conformado por mayoritariamente mujeres. Sabemos que hay una diferencia hoy día todavía en nuestro país y el mundo con respecto a lo que pasa a las mujeres y en estas carreras científicas o externas. Y, por supuesto, lo que pasa con la educación pública, directora. Lo hablábamos hoy día. Esta situación que está afectando a los vecinos de Talcahuano. Esta fusión de los colegios. Lo que pasa con todavía estudiantes que no encuentran matrícula. Y muchos empiezan a cuestionar la educación pública. Pero aquí tenemos un ejemplo de que se pueden hacer cosas positivas también. Para que nos cuenten cómo se desarrolló también esta idea de un taller de robótica. Muchas gracias, buenos días. Bueno, este taller de robótica nace en el año 2014. Y desde ese año ha tenido un crecimiento importante dentro de nuestra comuna y sobre todo dentro de nuestro colegio. Para nosotros y para mí especialmente es un orgullo liderar este proyecto educativo. Y que a través de nuestros estudiantes nosotros podamos darnos a conocer a la comunidad. Y como bien dice usted, no perder la fe y la esperanza de mejorar la educación. Que finalmente eso es lo que nos convoca a todos nosotros. Que nuestros estudiantes nos representen en ciudades, en países mundiales tan importantes. Nos llena de orgullo y nos motiva, nos incentiva a seguir trabajando por la educación. De todas maneras. Sí, bueno, felicitar también la iniciativa del colegio. Pero particularmente a la profe, ¿cierto? Gracias. Para que nos cuentes un poquitito cómo ha sido todo este proceso. Profe, es una iniciativa que parte desde tu vereda. O es algo que el colegio ya tenía instaurado. Y cómo motivas también a todos los niños que entiendo son de varios cursos. Sí, sí. Bueno, esto surge a través de la directora del colegio. Quien confía en darme este taller. Que ya anteriormente había obtenido logros con la profesora que tenía. La profesora Margarita. Y ya tomando yo este desafío, bueno, tomándolo con mucha responsabilidad. Es un taller que requiere bastante tiempo. Sobre todo en el trabajo para la competición. Nosotros nos preparamos junto con las niñas, junto con los chicos. Por tiempo bastante extenso. En donde ellos aprenden a través de varias áreas. Ciencias, tecnología, matemáticas, artes. Y la idea de esto es, bueno, siempre motivarlos de que para ellos nada es imposible. Que, como bien mencionaban ustedes, no por el hecho de pertenecer a un colegio municipal. Significa que vamos a estar en desmedro del resto de los establecimientos. Y yo creo que ese fue nuestro principal motor, nuestra principal motivación. De cada vez ir mejorando. Y bueno, felices, contentos por estos tremendos resultados. Que hasta para nosotros fue impensado poder llegar a esta instancia. Para salir fuera del país. Ir a Noruega. Que no es menor. Estamos felices. Yo creo que todavía, de alguna manera, no lo creemos hasta que, si Dios quiere, ya estemos en el avión. Ya estemos en bodo. Y con esa tremenda experiencia. Somos 50 países. Y nosotros somos los únicos chilenos. Chilenas. Felicidades, tremendo. Así que no, estamos. Y de talcahuano. Y de talcahuano. Oye, es que es increíble, hoy día, claro, cómo hemos ido cambiando. Porque la educación pública, para muchos, es la puerta de entrada para todos, finalmente. Tuvimos ahí quienes estudiamos la educación pública en nuestros primeros viajes. Algunos incluso han conocido el mar a través de las salidas con los colegios. La nieve. Porque tal vez en la realidad familiar les cuesta muchísimo, mucho más salir al extranjero. Hoy día, tal vez, es un poquito más fácil que antes. Pero, de todas maneras, la educación pública es esta puerta de entrada. No solamente para lo cognitivo, sino que también para las experiencias de vida. Para que nos cuentes un poquitito también el trabajo en la dirección de servicios incorporados de talcahuano, Daniela. Y la importancia que tiene también para el sistema educacional público este tipo de instancias. Para nosotros es un orgullo, la verdad, que el establecimiento haya llegado a estas instancias. Lo primero que quiero decir es agradecer, porque aquí hay más personas involucradas. Hay dos directores que pasaron también por San Vicente. Que son parte de esta historia y de que las niñas llegan acá. La directora Patricia y don Guillermo son parte de esta historia. Y es bueno también reconocer esa labor en estas instancias. Como municipalidad, nosotros nos propusimos poder apoyar este viaje bajo distintas redes. Nosotros hoy día tenemos presentado un proyecto al Gore para poder financiar porque no es barato. Estábamos ahí entre distintos países, cuál nos podía tocar. Estábamos con Brasil, que posiblemente era mucho más accesible. Y nos tocó Noruega, pero nos propusimos que el viaje en sí mismo sea el premio para ello. La experiencia, el viaje, el enfoque cultural que va a tener también este viaje. Para los ocho niños y niñas que viajan y también para los docentes que han estado a cargo de este proceso. Si bien la educación pública hoy día enfrenta un problema estructural financiero, lo que nos falta es vocación y corazón. Y siento que esto es un ejemplo de eso, de que con corazón, con vocación, respecto de lo que se quiere alcanzar, se pueden alcanzar metas como esta. Particularmente Milka ha estado nerviosa todo el verano respecto de cómo vamos a llegar a los montos para poder viajar. Se han hecho esfuerzos, se han hecho coordinaciones, pero sin duda es un ejemplo. Y la verdad es que no tenemos nada que envidiar respecto de otros establecimientos educacionales, que no quiero decir ni que son mejores ni que son peores, pero queremos ir a esta instancia en igualdad de condiciones. Yo creo que es súper importante lo que hice de directora, sobre todo pensando en que aquí hay una... Cuando hablamos de la correcta inversión de los recursos públicos, nadie podría decir que no es correcto o que no corresponde, ¿cierto? Entregar los recursos para que un grupo de nueve estudiantes de enseñanza básica de la educación pública de la comuna de Talcahuano tengan la posibilidad de viajar, además a una instancia que se ganaron, que se ganaron con su trabajo. Y ahí Oriana, quiero que me cuentes un poquito, por favor, acerca de estos tres trofeos que tenemos acá, porque ustedes tuvieron que ir pasando hartas etapas, ¿cierto? Sí, el primer trofeo fue el de la mesa, que fue... que lo ganamos con 315... ¿315? 315. 315 puntos. Mira. ¿Y qué presentaron ahí? La mesa son como... distintas pruebas. ¿Ya? Que hace el robot. Ah, mira. Porque ustedes como grupo en tuercas, que ese es el nombre, ¿cierto? del equipo, tuvieron que diseñar y hacer un robot. Y ese robot ha tenido que ir pasando también las pruebas, ¿cierto? Tiene que hacer dos cosas. ¿Cierto? Sí. El robot tiene que hacer la mayoría de pruebas en dos minutos. Poquito tiempo. Y ahí ganaron primero la competencia de Lego, ahí clasificaron al Nacional, ¿cierto? Sí. ¿Cómo les fue en el Nacional? Bien. Es que Laureano es muy ambiciosa y hace más tiempo. Quiere más. Y siempre más, ¿cierto? Pero eso les permitió después también pasar a clasificar al Mundial ahora, ¿cierto? Por el buen desempeño que igual tuvieron, se llevaron en el primer lugar, pero están dentro de los clasificados. Dentro de los tres mejores. Eso, ¿qué pasa, Liliana? ¿Y a ti cómo ha sido esta experiencia? Porque claro, tú ya estás en primero medio. Anaís. Perdón, has pasado por ya varios talleres, concursos, trofeos, pero quisiste seguir también. A pesar de que diste el pasito hoy día de la educación media, quisiste seguir con tu equipo. Y claro, porque parte de este triunfo también fue parte de tu trabajo. Porque si bien este año pasaste primero, estos trofeos y este concurso que ganaron también y que los va a llevar el extranjero es parte de tu trabajo. Sí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia y por qué no quisiste dejar de lado tampoco el taller? Porque todo este trabajo comenzó el año pasado y el viaje se iba a hacer el otro año por cuestiones de tiempo. Y no podés dejar botado todo el trabajo, o sea, todo lo que nos costó llegar a este punto porque habíamos competido un año antes y no había ido mal, así que estábamos desanimados. Y este año volvimos a intentarlo con más fuerza y ahora sí ganamos. Se logró. Eso. Oye, ¿cómo fue la experiencia también de trabajar y compartir con compañeras de otros cursos? Porque acá hay un equipo, bueno, son nueve, entiendo, siete mujeres, dos hombres, pero de distintos cursos. ¿Cómo ha sido eso? Al comienzo del taller fue un poco difícil porque no hablábamos mucho entre nosotros. Habían como distintos grupitos y ahí, pero después con todo lo que ha pasado en las competencias nos fuimos uniendo y ahora somos muy unidos. Claro, porque tenemos el extremo, la más pequeñita y la más grande. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto? Desde obviamente crear el robot, después que haga las cosas. Para ti en particular, ¿qué ha sido lo más complicado? Aprender. Es que nosotros también tenemos un proyecto y eso tenemos que decirlo a un jurado. Y ahí fue muy difícil porque tenemos que memorizar y tratar de hacerlo naturalmente. Es ponerlo. Hay que preparar. Y eso es lo relevante aquí, le vamos a pedir ahí si le doblamos el micrófono a la directora, porque, directora, nos habla Anaís de trabajo en equipo, de superación personal, de aprendizaje, de manera entretenida también. La competencia sana, ¿cierto? Permite que vayamos generando todo eso, hablar en público, la tolerancia a la frustración. Son tantos aspectos que a través de este taller se están mejorando y tener la posibilidad hoy día de concretar este viaje sería otra experiencia ganada para sus alumnos. Claro. Sí, como bien dice usted, este taller contempla diversas habilidades, conocimientos y que para ellos, sobre todo, como lo acaban de decir, son aprendizajes muy significativos. O sea, para nosotros también como establecimientos, como comuna, otorgarle a nuestros estudiantes estas experiencias de aprendizaje a nosotros nos deja totalmente felices y, como lo decía anteriormente, motivados para seguir potenciando este taller, integrando más niños, llamar a la comunidad también a que sea parte de nuestro establecimiento. ¿Y por qué no se está aumentando cada vez más estos espacios para nuestros estudiantes en la comunidad? Claro, ellos son de alguna manera hasta punta de flecha para que otros estudiantes se vayan motivando. Tal vez, profesor, al principio era muy difícil motivarlos y que se sumaran. Si bien esta generación viene con un chip con la tecnología, pero claro, una vez viendo estos logros, incluso, si para qué estamos con CONSA, el mismo hecho de que sepan que van a salir a otras ciudades o a otro país, motiva para ingresar y después, obviamente, nos vamos encontrando con los beneficios. Para ti, ¿qué fue lo que te motivó para sumarte al taller? ¿Tuviste alguna amiga, amigo que estaba ahí? ¿Dijiste que quiero participar? ¿O de chiquitita te gustaron los robots? Mi hermana y una amiga. Mi hermana también está en el equipo. Entonces, en la casa, siempre hablaba de que le gustaba y que era divertido. Entonces, de ahí me interesó. ¿Sí? Mira. ¿Y qué fue lo que más te gustó la idea de hacer robot? Los Legos. Los Legos. Los Legos. Es que muchos entran por ahí. Por eso está bueno también que empresas tan importantes como Legos hagan parte de esto. O sea, no por nada hacer que la primera competencia es de Lego, los trofeos son de Legos. Profe, ya, cuéntenos. ¿Cuándo se van como equipo? Porque nosotros lo estamos dando por hecho que se van a ir. Que van a lograr juntar las luquitas, ¿cierto? Y que vamos a viajar a Noruega. Nuestros seleccionados. ¿Cuándo es el viaje y de qué manera también hoy día se les puede ayudar? Entendiendo que está esta postulación a los fondos públicos, que nosotros estamos cruzando los dedos también para que salgan, pero ¿cómo se les puede ayudar? Sí, bueno, nuestro viaje tiene que ya, tenemos que salir entre el 10 y 11, a más tardar de mayo, porque el 13 tenemos que estar allá. El 13 de mayo parte la competición hasta el viernes 17 de mayo. Es una semana completa en donde vamos a estar con diferentes actividades que la organización tiene para cada uno de los equipos. Como bien dices, estamos esperando los resultados de los fondos a los que estamos postulando. ¿Cuándo debería salir eso? ¿A fines de mes, quizás? Sí, no tienen fecha porque son fondos directos en realidad, pero los proyectos en general cubren los gastos bases. Así que ahí aprovechando la instancia... Igual va a faltar. Igual va a faltar, nosotros queremos y como yo decía, la idea es que ellos vayan a competir en igualdad de condiciones. ¿Y hay un aporte al municipio directo también? Hay un aporte de subvención, lo que pasa es que los fondos públicos en general no contemplan ítems para este tipo de gastos. Entonces no es un tema de voluntad o tener o no tener recursos, sino que claramente no hay fondos. No hay de dónde sacarlo. No existe de dónde sacar. Y hay que tener para la bebida, el agüito, el sándwich, el traslado, absolutamente todo. Incluso pensando en las maletas para poder viajar. Exactamente. Todo lo que requiere irse a Noruega. Entonces, ¿cómo podemos ayudar de otra forma, además de esta espera de los fondos públicos? ¿Hay alguna campaña hoy día? ¿Alguna completada? Bingo, bailame, lo que sea que venga. Nosotros estamos realizando en este momento, bueno, ya tenemos algunas donaciones. Por ejemplo, las maletas efectivamente ya nos fueron donadas para todos los pasajeros. Buena, buena aporte. Pero sí vamos a necesitar todo. Entonces, hay desde zapatillas, chaquetas, vamos a hacer una especie de pasada de sombrero por las empresas también locales de la zona que nos puedan colaborar. Quienes son los que nos pueden apoyar en estos gastos que incluso para el gore va a ser complejo poder financiar plata también efectivo. Nosotros queremos que los niños puedan, ojalá, ir a museos allá en Noruega aprovechando el viaje. Y son gastos que finalmente no van a poder ser rendibles. Entonces, la verdad es que toda ayuda va a ser bienvenida respecto de todas las empresas locales que nos puedan apoyar en este sueño que está cada vez más cerca para ellos. Ellos ya hicieron su parte, que fue clasificar. Así que nos queda a nosotros ahora hacer nuestra parte para que ellos puedan viajar. Oye, claro, si hay comunas en las cuales están criticando a los concejales que se pegan viajes ahí al extranjero con todo pagado, no va a haber unas luquitas ahí para darle a los estudiantes que van a pasear. Directora, claro, la idea es que los apoderados tampoco se estresen. Son distintas las realidades que están detrás de apoderados de los colegios públicos. Y la idea es que no es que tampoco entren en esta desesperación. Y es porque necesitamos el apoyo de todos. Como colegio, ¿qué están haciendo también para apoyarlos a través de estas organizaciones? Como decía la CAMI, sabemos, estamos acostumbrados a las completadas y todo eso. Para también estar atentos. Sí, nosotros nos hemos organizado internamente con rifas. Pero claro, hay que seguir. Hay que seguir buscando apoyo, como dice aquí la señora Daniela. Hay algunos gastos que no son rendibles. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo y buscando a la comunidad. Y acudiendo a las empresas que nos puedan ayudar y poder cumplir con los niños. Y apoyarlos lo que más podamos. Así que vamos a seguir buscando más instancias de apoyo para nuestros estudiantes. Por lo pronto, ¿no hay ninguna actividad activa hoy en la cual podemos ayudar todos? No, sería porque... Pronto vamos a hacer... Ya nosotros hicimos una rifa. Pero llegaron... Luego que la hicimos, llegaron más premios. Ah, bueno. Entonces con esos premios que tenemos, vamos a hacer una segunda rifa. Ahora ya muy pronto. Entonces ahí quizás podríamos... ¿Dónde lo podemos ver esto? ¿A través de alguna red social? Sí, nosotros tenemos nuestro Instagram, que es arroba en tuercas. Ahí nos mandan. Cuando esté el video, nos mandan y lo mostramos. Arroba en tuercas en Instagram, que lo saben para que las busquen, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar toda la información respecto de las próximas actividades para recaudar fondos. Dos meses. Menos incluso. Menos de dos meses tenemos para juntar estas luquitas para que se pueda ir a este grupo de nueve estudiantes. Junto, me imagino, también a la profe, ¿cierto? Porque aquí tiene algunos papás. Y tenemos a otro profesor, que tampoco lo quiero dejar de lado, que nos está acompañando y está fuera del set, que es Don Jue. Él, junto conmigo, trabajamos en conjunto como un súper equipo en la preparación de los chicos, porque nosotros nos dividimos las tareas. Él se encarga de la programación, de todo lo que es el robot en sí. Y yo me voy por la parte llamada del proyecto de innovación, preparar la exposición, la investigación, buscar las fuentes. ¿Don Jue es juvenal? Don Jue es juvenal. ¿Don Jue es juvenal? Muchas gracias también. Sí, así que también lo quiero mencionar, que está allá, porque él comenzó con el taller, del año 2014. ¿Él es un robot? Él es uno de los principales robotines que tiene este taller. Y también agradecer a Don Guillermo, que era también uno de nuestros directores, y la señora Patricia, que fueron los gestores también de este taller, que impulsaron, que apoyaron y que siempre estuvieron muy interesados de que esto surgiera. Y bueno, estamos viendo los frutos ahora de ya completar un viaje. Y lo vamos a ver también con el viaje a Noruega, que sabemos que se va a lograr. Muchísimas gracias también a Oriana, a Anaís, y en nombre de ustedes también felicitamos a todos los nuevos integrantes de este tremendo equipo que es en Tuercas. Las esperamos luego del viaje, sabemos mayo los pasajes, a la vuelta para que nos cuenten cómo les fue. ¿Primera vez? ¿Al extranjero? ¿Primera vez? Es que, primera vez, porque ya venía haciendo, y ahora vamos a la vuelta. ¿Ustedes, primera vez que sale? Mira, qué tremendo. Tremendo. Ayudarlos entonces. Y para ese viaje, nosotros les vamos a entregar un datito para que vayan sumando en la playlist, para que vayan escuchando ahí con sus audífonos.